Ahora hablemos sobre Jacob en Betel. Los que habéis seguido las conferencias y habéis visto todo lo presentado referente al Arca de la Alianza, estuvimos hablando sobre Ron Wyatt, el descubridor del Arca de la Alianza, y cómo él hablaba también de que allí cerca estaba Betel, a unos metros más allá. Recordemos qué le pasó a Jacob, que luego fue llamado, cambiado su nombre por Israel, en Betel. Miremos este apartado, el relato bíblico, ya sabéis que explica que él pasó por muchas hazañas, muchas peripecias, y llega un momento en que está en una zona y tiene un sueño, en Betel. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo, con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vio una escalera, clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Se relata en Génesis 28 este acontecimiento. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su voz se oyó desde los cielos. La tierra en que estaba acostado, como desterrado y fugitivo, le fue prometida a él y a sus descendientes al asegurársele. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac, y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Le dice que sí, que iría a otros lugares, pero luego lo volvería a esa tierra, allí mismo, en la zona de Betel. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia, abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo, para que comprendiese la intención divina a su respecto, y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente sufriría, cuando se encontrase solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma que debía aspirar, y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios, le incitaría constantemente a la fidelidad. En esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño, fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabras registradas de Jesús en Juan 1, 51. Ya veis, Jesús dice, veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Jacob que vio una escalera puesta su firme base en el suelo, pero que empalmaba, enlazaba, directamente, ¿dónde? En el cielo. Y los ángeles subían y bajaban. La escalera mística, ¿quiere decir que es místico, que es algo no real? ¿O quiere decir, como luego veremos también, de que Cristo simbolizaba esa escalera entre la unión entre el cielo y la tierra? Las dos cosas, una no tira por suelo la otra. Y veremos si eso es así o no. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre, contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo, producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Ya veis el paralelismo entre una cosa y otra. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Mirad qué dice Jacob ahora. Ciertamente Jehová está en este lugar, dijo, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Lo estaba diciendo metafóricamente? ¿O realmente lo estaba diciendo literalmente? Ya iremos viendo todo esto aún más. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios para que siempre que pasara por aquel camino pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor. Era un lugar sagrado. Y llamó aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios. Jacob es clarísimo. Y la Biblia también. Ese lugar era casa de Dios. No hubiese sido casa de Dios si solo se aparece una vez y ya está. Hubiese sido una cuestión de paso. No una casa. Una casa es un lugar en concreto. Una residencia. Gracias. 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 Gracias.